Bien compañeros, buenas tardes. Vean, estamos acá en la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales de acá del Cantón, Girón. Ahí está un alumno, compañeros, en lo que es el arte de la conducción que se aprende acá en la escuela. Vamos a saludarle unos dos minutos. Compañero, buen día, ¿cómo ha pasado? Buenas tardes, todo bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan Diego Panjón. Oiga, don Diego, ¿qué le parece la capacitación que se da acá en la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales de acá de Girón? Todo muy bien, oiganos. Los profesionales bien preparados para indicarnos qué es el arte de conducir, ¿no? Sí. ¿Usted puede invitarles a toda la gente que sueña con alcanzar una profesión y tener éxito, bueno, pues, bajo la gran oportunidad y el liderazgo en lo que es la parte pedagógica de acá, de la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales de acá de Girón? Claro, gracias a la última invitación para que vengan a formar parte del sindicato de choferes, están los profesionales muy bien preparados. Qué lindo. Muchas bendiciones, el éxito para usted. Es un alumno que está capacitándose acá en la Escuela de Choferes Profesionales de acá del Cantón Girón. Suelta el éxito, gracias. Gracias. Gracias.